Cinco meses de relación. ¿El nombre de ella, papi? ¡No! Ok, acá todos en planes con él, ¿no? No, no, no. Vamos a ver si de acá te tienes que borrar un tatuaje o no. Bienvenidos a Exponiendo Infieles, su programa favorito. Por supuesto, acá vas a descubrir el mejor chisme y sobre todo, la mejor información que necesitas sobre chisme. ¿Cuánto tiempo de relación tiene ella? Cinco meses. Cinco meses de relación. Ok, ¿están dispuestos a pasar una prueba? Cien lucas cada uno. Por revisarles el teléfono. Y poner a prueba su amor eterno y lo tanto que se conoce. Ok, perfecto. Vamos a ver, la señorita tiene para revisar. Instagram, WhatsApp, TikTok, Messenger. Ok, ya casi me voy a demorar. Tiene Instagram. Tiene doble Messenger, ¿por qué? Ah, porque tenemos una empresa en común y por ahí reviso los mensajes que nos llegan. Ah, ok, ok, ok. O sea, este Messenger lo voy a encontrar en los dos teléfonos. No, solo en el mío, porque el mío lo usamos. Ah, el tuyo nada más. Claro. Ok, 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 ok. ¿Está todo bien? Ok, vamos a revisar primero ese Messenger general que me dices que es solamente de trabajo, porque quiero ver efectivamente si es de trabajo como lo afirmas. No hay absolutamente nada. Pensé que había algo. Ok, este teléfono se demora. Ok, en la cuenta de negocio no hay absolutamente nada. Está limpio, totalmente limpio. Ok. José, ¿quién es? Mi pareja. Ah, ¿tú eres José? Vladimir. ¿Quién es Vladimir? Mi padrastro. Tu padrastro. Tu padrastro. Ah, ok, no están hablando de otra persona, bla, bla. Ah, pero estamos en el 2023, ya. No lo uso porque no son menos. Ya, 2022, vaya. Ok, no tiene absolutamente nada. ¿Qué pasó? Está perdido. ¿Está perdido? No, ¿no? Ah, ya, ok, ok, ok. Vamos a ver. Messenger, está todo ok. Vamos a ver Instagram. Conversaciones. José, ¿eres tú? ¿Tiene cara de ser tú? Ok, no tiene absolutamente nada tampoco acá. Víctor, ¿quién es Víctor? Un compañero de trabajo. Espérate, vamos a ver. Ex compañero de trabajo. Vamos a ver qué es lo que dices. Oh, lo, 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 lo. Ok, ¿por qué se intercambian tantos sitios? Porque es un amigo. Ah, ok, vale, vale. Comedia. Ok, comedia, comedia. Javiola Zaman. Ok, no tiene nada en TikTok, muchachos. Está limpio. Instagram. Mujer fiel. Gente, de verdad, me estoy cansando de que no hay emoción, ¿eh? Muchachos, no hay emoción. Guille, ¿quién es Guille? Mi amigo. Tu amigo, ok. Vamos a ver cuál es la conversación con Guille. ¿Qué es Guille? ¿Qué es Guille? En pareja. ¿Por qué le dices primero, vas a terminar tú, por lo que veo? Ah, por lo que me estaba comentando que tiene problemas con su enamorada. Y, o sea, es que tengo que subir para mostrarte más el contexto de la conversación. Sí, por eso, pero quería saber, porque como no carga. Ah, no, es como me dijo, este, ah, hay muchas parejas, este, para, es que yo le dije para salir con mis compañeros de colegio, pero todos tienen pareja, y yo le dije para salir en pareja. Y me dice, ah, son muchas parejas, este, ya cuando terminan, y yo le dije, primero vas a terminar tú. Ah, o sea, dijo que, como que te echó la sala ahí. Ah, claro, yo le dije, primero vas a terminar tú. Ok. Ok, listo. Chicos, no tiene nada en Instagram, vámonos al WhatsApp. Ahí es, ahí es. No, no, Carlos, no. Siempre le hagas. No, no. No, escúchame, la firme, la firme, la firme, la gente ya viene preparada por ese lugar. Está muy esperada la gente. Mi José, ¿quién es mi José? Christopher. Mi amigo. A ver, vamos a ver con el amigo. La, 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 la. Ahí desechando el amigo, Carlos. La, 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 la. Nunca me lo diste, mi pai, falsa. Perdón, sí, lo tengo en mi mente, pero dame tiempo, no apareces en las llores. Así me dijeron una vez y me terminaron. Oh, mi piel. Oh, de causa. Christopher, no te conozco, pero ya me das pena. Christopher, feliz cumpleaños. Escúchame. Ella le dice, dame tiempo para que ella le dé su pai. Y él dice, así me dijeron una vez y me terminaron. No, no le traigamos de la. Ella dice, pero yo no soy tu ex, soy tu amiga, tu pata, tu causa. Acabó. Ok, bla, 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 no hay absolutamente nada. Me pareció ver un corazoncito que le he mandado. Bello, vas a comprarlo para la gala. Ok, vale, no hay nada. Los archivados. Mamá, hermanito, papá, José, ¿quién es José? Ah, un compañero de trabajo. Causa, estás una consulta. Bla, bla, bla. ¡Vladi, quién es Vladi! Mi padrastro. Ok. Ok, 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 vale. ¡Guano, quién es Guano! Ah, una compañera de colegio. ¿Por qué le he puesto Guano? Ah, porque así no decíamos. ¡Salud, Guano! ¿Kenjo, quién es Kenjo? Ah, es un compañero que acabé de fallar. ¿Qué? Carlos, repítelo, por favor. Repítelo, repítelo. Repítelo, repítelo, repítelo. Sí. Está bien, está bien, aparece un morneo, causa. No, 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 no. Tengo el chat. Ya, olvídelo, olvídelo, no voy a leer ese chat. Pero qué tal te engañaba cuando estaba en vida. No, bueno, yo eventualmente sí lo conocí. Ok, ¿y John? ¿Quién es John? Mi amiga. ¡Me callo! Sí. Ok, no hay nada. Fabricio. Ah, un compañero que estaba yendo al velorio. Mi primo. ¡Ay, no! ¡No me busques! ¡No me busques la lengua! ¡Julio! Estamos yendo al velorio. Váyanse a la miércoles. No tiene nada, de verdad. No tiene nada de entierro. Pero parece que no hay. Ok, vamos a ver... John. Mi amiga. Tu amiga. Ah, ok, vale, vale, vale. ¿Christopher quién es? Mi amigo. ¿Tu amigo? Sí. ¿Quién es Víctor? Ah, un amigo de él. ¿Un amigo de... De Christopher. Bueno, es un nombre en común. ¿Cuánto tiempo de relación tenemos ustedes? Cuatro meses. Ah, cuatro meses. ¿Cuánto del nombre? No, 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 no. No, sino que cuatro meses de esto y estaban... Quería ver las fechas. Esto es de agosto. En el que ella... ¿Ah? Del 23. Agosto del 23. O sea, ha pasado como 6, 7 meses. En el cual hablaban de un chico que se llama Víctor que te gustaba, ¿no? No. Acá dice el chico de mi trabajo que me gustaba, pero es feo. No, mano, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá está diciendo ella, pero mira acá. Acá. Ok, acá estabas en planes con él, ¿no? No, 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 nada que ver. Él... En planes. Preciosa, no mienta. ¿Qué dice ahí? Miércoles tengo libre, así que habrá que organizarnos. No, no, no. Tú dices. No. Para una salida, pues. Para una salida, pero... Pero eso... No, es que no estábamos en planes. Eso es antes de que estés con él, así que normal. Sí, lo sabe. ¿Él sabe? Sí. ¿Sí sabes? No hay nada. Ya lo borró. ¿Lo borraste ya? Nunca hubo nada. Es preciosa, yo vi conversación. Ah, sí, pero yo no iba. Por eso, pero la borraste. Sí, porque no... ¿Por qué la borraste? Por respeto a mi pareja actual. Ah, por respeto a tu pareja. No, eso... No, no, es que... No, no, no. Porra, nada. Encontré la conversación. No hay nada, papu. No, no. Disculpa. ¿Por qué vas a quedar expuesta, eh? No. Preciosa. 24 de noviembre del 2023. 27 de enero del 24 y ayer. Esos son los códigos que se actualizan. Sí, pero ¿por qué se actualizan? ¿Por qué borraste? Porque se actualiza siempre. Ok, déjame ver. No me sale nada, eh. En todos los chats se actualiza así siempre. No todos los días se actualizan los chats. Pero yo no hablo con él nunca. Tengo entendido... Tengo entendido que esto se actualiza cada vez que hay una nueva conversación. Nunca hay conversaciones. No necesariamente. Ok, voy a diferir, voy a diferir. Voy a diferir con eso. Solamente... No hay duda. Me quedo con la duda nada más. Nos quedamos con la duda. No, no, digo sincero. Ok, vale, vale, vale. Ok. Yo pongo la primera caja. Yo pongo la segunda. Yo pongo una coronita. Al amor. Esos son los que conversaciones con mis amigas. Sí, sí. Personales. Ah, no, no, precioso. Que ellos me cuentan. No, 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 corazón, escúchame. Precioso, yo no soy... No soy tonto. O sea, yo no voy a leer las conversaciones personales que tienes con tus amigas. Lo que sí voy a leer es que tú le cuentas algo a tus amigas que sea comprometedor. Eso sí me interesa. Que tú le cuentes, oye, chica, ayer sí salí con tal y la tiene. No sé, eso voy a leer. Si no veo nada de eso, tú tranquila y yo nervioso. ¿Están estup... ¿Va? Ok. Te lo voy a pedir, please, por favor. No hay absolutamente nada por acá. Venga, por favor. ¿Es fiel, Carlos? Sí, porque lo único que yo quería saber es por qué no había esa conversación con Víctor, nada más. Eso es todo. Me dice que lo borró por respeto a su pareja. Yo le creo. Su pareja le cree. Así que nos vamos con eso. Nos vamos con eso. Préstame el otro teléfono, por favor, si serías tan mami... Vamos a ver si de acá te tienes que borrar un tatuaje o no. Tiene la misma foto de perfil. Él tiene para revisar WhatsApp, Messenger, TikTok, Instagram, Telegram, Messenger... ¿Mariana quién es? Ah, tú eres Mariana. Yo dije, ¿quién ha hecho esa llamada? Adalí. Ok, no hay nada igual. Tani. Hola, ¿cómo estás? Me dio color a lo de tu ser. ¿Qué le ha pasado a tu teléfono? Se me rompió el celular. Ok, son conversaciones antes de que ustedes estén, así que ya no me interesa. Ok, vale, vale. ¿Lo que no es en tu año dicen que no? Ya se va. Obviamente, no tiene absolutamente nada en el archivo. No tiene nada en Messenger. Su Messenger está aburrido. Su Instagram. Hermano Instagram, de verdad, está bien aburrido. ¿Quién es Yuli? Una ex amiga. Ah, la pereza hace 12 semanas, 3 meses. Ok, un mes más. Rosalía. No, también una ex amiga. Bonita pareja, Befo te dice. Que te vaya súper bien. Ahí abajo. Ex amiga. Bonita pareja. No, no. No, no. Usuario. Ok, no hay nada. Gente, escúchenme. Despídanme ya, ok. Me han timado. No vuelvo a venir a este lugar. No tiene absolutamente nada en los archivados. ¿Por qué se ha bloqueado él? Ah, me intentaron. ¿Cómo así? Ah, me intentaron hacer pasar por mi amigo. Y estaban que me llamaban y llamaban. Sí. Sí, sí, sí. Sí, clarísimo. Ok. No tengo más que revisar, bro. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Yo confío en ti, malo. Yo confío en ti. A ver. ¡Son fieles! ¡Fieles! ¡Fieles! Algo que decirle a ella. ¿Qué vamos a hacer? No, amor. Tú sabes que yo soy una persona que soy solo para ti. Te demuestro y tú me la demuestras. Así que no. Esto ha sido muy inesperado, la verdad. ¿Algo que decirle a ella? No, que yo lo quiero mucho. Yo confío en él y siempre le demuestro lo mucho, mucho que lo quiero apoyándolo cuando el más lo necesite. Ok, venga, pon una fotito, chicos. Venga, se me caen bien los fieles. Chicos, si a ustedes les ha gustado este video, por nada del mundo, le vayan a dar click a este video y a este video porque les va a aburrir totalmente. Ya saben, no se suscriban al canal, no activen la campanita y por lo demás, váyanse a la... ¡Gracias! ¡Gracias!